Buenas tardes qué tal gracias por estar aquí en este nuevo vídeo personas pues en el primer vídeo del año 2017 en este tag de lo que fue el año 2016 pues aquí utilizando este micrófono este micrófono pues que lo hallé a un precio súper barato como ya se los había mostrado en vídeos anteriores ya que la cámara pues graba mucho lo que es el ruido estoy utilizando este micrófono aunque este micrófono no es pues para cámara es para un juego de guitarra que se llama rock band ahí están viendo y pues la verdad que me ha salido muy bien grabar con este micrófono voy a comenzar con el tag que pues me taggeó piña estudio hasta guatemala quiero enviarle un saludo a él y abajo en la descripción está el canal de piña estudio para que vaya si lo visites quiero comenzar con pues el libro que leí en el año 2016 y no leí ningún libro yo lo que leo son el periódico me gusta siempre mantenerme informado leer el periódico en forma física en el papel me gusta mucho eso y también de vez en cuando hacerlo de una manera digital la película del año 2016 pues a mí casi no me gustan las películas de hoy en día ya que son películas como muy aburridas me gustan las de antes la de los 80 como la de las de arnold terminator y por supuesto en el 2016 vi la película terminator genesis que fue la última la última yo creo que fue la quinta parte de terminator pues obviamente ahí actuó arnold schochenegger también la canción la canción del año 2016 pues yo escuché bastante la canción feria de alan worker en la versión instrumental ya que la letra no me gusta de hecho a mí me gusta mucho las canciones electrónicas y siempre escucho canciones electrónicas me gusta mucho el mejor momento el mejor momento que he pasado es el que ustedes me han dado siempre que ustedes comentan un vídeo mío siempre que ustedes están dando like a mis vídeos siempre que conozco personas nuevas ese es indiscutiblemente el mejor momento que yo he vivido en el año 2016 y también pues de vez en cuando cuando salgo con la familia pues a pasear los propósitos para el año 2017 pues seguir conociendo más personas llegar a más personas que pues no sé tal vez llego a los mil suscriptores en este año 2017 ojalá que sí y pues si aparecen oportunidades claro que sí las voy a aprovechar y yo pienso que esto ha sido todo gracias a mi gran colega piña estudio por haberme tajeado le quiero desear todo lo mejor a ustedes también recuerda que si te gusta mi contenido te puedes suscribir dale like y nos vemos hasta un próximo vídeo como siempre les saluda jasper espinoza en este su canal gracias